Hola chavales, bienvenidos de nuevo a robertvaping.com, bienvenidos a mi canal de youtube, robertvaping. Después de un tiempo sin revisar nada, pues me ha dado hora en tolera y vuelvo otra vez de nuevo. Y vengo con un consumible, me hago una tanqueta. Con precoils, con todas sus cositas. Una tanqueta Subom, la Heracles, de Sens. Una tanqueta con tanque de Pyrex, con precoils, como ya he dicho, de 0.6 y de 0.2 omnios. Las de 0.2 omnios son más difíciles de conseguir. Es una tanqueta con, según las especificaciones, lleva cuatro posiciones de regulación de aire. Aunque ya os digo que serían tres, pero bueno. Una tanqueta que rinde muy bien. Y que está, estéticamente, no está mal. Hacha en acero inoxidable. Vamos a darle un tiento. Vamos a pasar a un modo macro. Os la voy a enseñar más de cerca. Os voy a enseñar lo que viene en el paquete, cómo viene empaquetada y esas cosas. Un par de curiosidades que hay en la caja. Y seguimos hablando de ella. Esto viene presentado en una cajita de cartón. Sensei, Heracles. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que me hizo gracia. Esta advertencia. La de no usar muy a menudo el tanque. Muy seguidamente. Fue una cosa que me hizo gracia. Aquí tenemos las resistencias que vienen. De 0,6. Potencia recomendada de 50 a 75 vatios. Por aquí nos cuenta un poquito de que va la movida. Aquí tenemos el contenido. Y esto también me ha hecho algo de gracia. Vamos a ver ahora por qué. Que están patentadas. Pues eso. El tanque, la resistencia, sí. Que es este otro. Y la apariencia, el diseño. Aquí tenemos un rasca de estos. Para sacar la autenticidad. O sea, para ver si es auténtica y tal. Bueno, lo típico de estos consumibles, ¿no? Y poco más por aquí fuera. Vamos a ver lo que nos trae en el interior. Pues aquí tenemos la tanqueta. Un tanque de pirex de repuesto. Y otra resistencia de repuesto. Las resistencias vienen valiendo, creo que son unos 16 euros las 5 resistencias. Las de 0,2 son difíciles de conseguir. Aquí en España. Que seguro que no tardará mucho en traerlas. Pero las de 0,6 van genial, ya os lo digo. Voy a enseñar cómo es la tanqueta. Pues drip de acero inoxidable. Con delrin, el plastiquito este para que no pase mucho el calor. Además es un drip muy generoso. Tiene una entrada de aire muy generosa. Esto va a rosca. Bastante de la línea de las tanquetas normales. Del resto de tanquetas. El tanque va metido a presión. Con esta tórica. Tiene una forma... La verdad es que el primer día que la saqué me llevé. Saqué la tórica y todo. Va metida es... Va cogiendo el tanque por dentro. Y por el borde. Va bastante bien. En fin. Lo engancha bastante bien. Aquí en la parte... Vemos los agujeros de entrada de líquido. A la resistencia. Bastante... Son cuatro. Enfrentados. Como podéis ver. Son bastante generosos. Y la base... La resistencia pues esto. Va... Enfoca cámara. A ver... Ahí está. La resistencia va metida a rosca. A ver si consigo enseñaros. No voy a poder. No se ve. Bueno, sí. Casi se ve ahí más o menos. El polo va directamente. Polo de cobre. Que va directamente a la resistencia. Y la ventilación. No voy a conseguir que se aprecie. A ver si dejo pasar luz por ahí. Seguramente no conseguiré que se aprecie. Lo que quiero enseñaros. Aquí están los agujeros. Pero casi no entra luz. Así que no... Lo que os comentaba antes de que... Dice que tiene cuatro posiciones de... De control de aire. Pero no... No es totalmente cierto. Aquí estaría la posición más... Con más amplia... O sea, la más amplia de todas. Por donde pasaría más aire. Que son... A ver si poniéndola así os lo podéis ver. Mira, aquí podéis ver más los agujeros. Así se aprecia algo mejor. Vamos a ver. Ahí estaría uno. Bueno, esta no es la más grande de todas. Ahí. Esta es la más grande de todas. Veis que... Son dos agujeros bastante grandes. Y tiene muchísima ventilación. O sea, gana de calle a la Atlantis o a la Subtank. Luego... Miraríamos... Si oye el clic... Sería el agujero grande... Y un agujero más pequeño. Ahí se ve pequeñito. Más redondito. La ventilación... Esa sería la media. Y esto sería lo que menos ventilación tiene. Son dos agujeros pequeñitos. Ahí se aprecia uno. Ahí está el otro. Bueno, en realidad... Sí que son... Sí que son tres puntos. Porque este agujero es más pequeño que este. O sea, sí que son cuatro puntos de ventilación. Este agujero es más pequeño que este. La verdad es que lo acabo de apreciar ahora mismo. Viéndolo a través de la cámara. Y esto sería otro punto de regulación. Que sería el agujero grande. Más el pequeñito este de antes de marras. Esto sería... Aunque bueno, este punto y este otro... Bueno, no sé ya la diferencia que hay. Entre estos dos. Entre los dos medios que hay. Yo lo vengo usando al máximo. Que va muy bien. Voy a enseñaros la resistencia. La entrada de aire inferior. Bastante amplia de narices. Las entradas de líquido. Son cuatro entradas de líquido. Que no... Curiosamente no coinciden con estos. Con estos agujeros no coinciden. No me lo voy a hacer coincidir uno. Pero ya los demás no coinciden. Pero bueno. La verdad es que el líquido... Va bastante... Drena bastante, pero bastante bien. A ver si consigo enseñaros esto. Más o menos. Es una resistencia en vertical. Presumo que es NRNR. O sea que la reparación será complicada. Aunque a la hora de desmontar... Se ve que es tirando de aquí. No he probado a desmontarlas todavía. Pero en cuanto pruebe ya os haré un vídeo. A ver si consigo repararlas. Y si consigo repararlas... Pues ya os haré un vídeo de cómo va la cosa. Algodón japonés. Y resistencia en vertical. Vemos que se aprecia que el hilo es... Es un hilo bastante... Tiene su diámetro por lo menos de 30 o 40 milímetros. De 0,30 a 0,40 seguro. La sujeción de la parte inferior del tanque. Otra goma como la de arriba. Vamos a montarla. Y a rellenarla. Que veréis que el rellenado es bastante simple. Este por aquí. Vamos a coger... Uy, si se quiere abrir el bote. Bote, ábrete. Vale. Bueno, yo esto lo suelo rellenar... Os voy a enseñar una cosita, por ejemplo. Yo cuando lo relleno con pipeta. Suelo hacer así. Empujar el tanque para que quede más hueco por un lado. Y meter la pipeta bien. Aunque una pipeta de punta fina entra perfectamente. Estando normal el tanque colocado. Así entraría perfectamente una pipeta. Pero hace un poco de presión y no me termina de gustar. Así que la pongo así. Que no hay ningún problema. Aunque ahora voy a utilizar un bote de estos de punta fina. Como es este. Tampoco termina de entrar bien. Pero bueno, apretando un poquillo. Se mueve el tanque. Y a rellenar. Voy a meterle un líquido súper denso. Esto son 85-90% glicerina. O sea, puede que sea... Anda por ahí en 85-90% glicerina. La verdad es que todavía no le había metido ningún líquido tan denso. Así que voy a probar qué tal drena. Normalmente no he tenido problemas de drenaje. Cerramos, apretamos. Y lista para funcionar. En cuanto encuentre el drip. Que no sé qué he hecho con él. Aquí está el drip. Ah, una cosa se me ha olvidado. Son 22 milímetros de tanqueta. ¿Vale? Un mecánico. Con una 06 que lleva. Viene funcionando normalmente. O sea, no tiene muchos problemas. Vamos a salir de este modo. Os cuento un poco más de ella. La probamos y vemos qué tal funciona. Vamos a probarla. Le voy a dar a 30 vatios. No, perdón. Le voy a dar a 40 que es lo que yo lo vengo usando. O sea, lo de 50-75 paso de yo, la verdad. Creo que a 40 vatios va muy bien. Si no, mirad. Muchísimo vapor. Muy buen sabor. La verdad es que me gusta mucho el sabor que da esta tanqueta. Me gusta también, bueno, ya digo, los texturizados estos de la base y de la regulación de aire son útiles. Porque son útiles para agarrarla mejor y girar. Pero no me terminan a mí de gustar este tipo de texturizados. No sé por qué. Son cosas personales porque la tanqueta fea no es. Me recuerda al Goblin por esta parte de arriba. Además que yo el Goblin lo utilizo con un Dream muy parecido a este. Son una capacidad de 3 mililitros del tanque. Va bastante protegido. Que va metido por la parte de dentro. No es como la sub-tank que va por fuera. Y en aspecto así de estética me gusta bastante. Aspecto de rendimiento. Drena muy bien, la verdad. Como ya os he dicho antes, este es un líquido muy espeso. Y no tengo problemas de drenaje por ahora. También os he dicho antes que no la había probado hasta ahora. Que es la primera vez que se lo he hecho. Pero llevo ya un rato dándole antes de ponerme a grabar. Y no he tenido por ahora problemas. Vamos a subirle la potencia. Se la voy a subir al máximo. 70W. Los 75W no me los da este mod. Así que no los puedo probar allí. Sigue con saborazo. Por supuesto, un vapor más caliente. Bastante más caliente que con 40W evidentemente. Pero sin rastro de sabor a quemado. Lo cual me dice que el drenaje va muy bien. Utilizándolo a 30 o 40W tampoco se inunda. O sea que el aspecto de drenaje está bastante conseguido. Os voy a enseñar lo de la ventilación que os comentaba antes. Es que hago hincapié en ello. No sé por qué. Pero bueno. Esto sería la máxima ventilación. Y al mínimo sería esto. Al mínimo le calculo que es más o menos como una sub-tank al máximo. Yo la vengo usando al máximo. Siempre. Ya sabéis que me gusta mucho el dripeo. Y desde que tengo esta tanqueta la verdad es que tengo aparcado el mundo del dripeo. Tengo aparcados ahí los tanques. Los atomizadores de dripeo. La uso bastante. Llevo casi una semana con ella. Con la misma resistencia. La enjuago. La dejo secar. La vuelvo a usar. Y sin problemas. La resistencia viene durando bastante. De hecho ya habéis visto que tengo esta por estrenar. Que también es de 0.6. Vienen dos de 0.6. Son. Creo que yo no sé si lo he dicho. Son 3 mililitros de capacidad. Usándolo a 30 o 40 vatios. Pues hombre. Tienes por un rato. Tienes. No sé qué decirte. Yo es que vapeo mucho. Puedo tener dos horas. De autonomía. Como ya has dicho yo vapeo mucho. Alguien que la hace de forma más normal seguramente tenga una mañana o una tarde. Así que me parece una. Para sacarla a la calle y todo eso me parece muy bien. Una buena opción. Creo que os he comentado también que son 22 milímetros. Creo que lo he dicho en el modo macro. Voy a coger un mod de mecánico. Para enseñaros que también funciona. A ver. Segundito. Voy a coger este mod. También aquí lo vengo usando en modo híbrido. Cuando lo uso. No queda bastante bien. Y te agrada. Y funciona. Funciona. Si le quitas el bloqueo funcionará seguro. De hecho. Ahí estamos. Vaya. Quedao mal. Creo que no tengo batería. Bueno. Esta batería está en las últimas. Voy a cambiarla mientras que os cuento que yo por ejemplo a Sense no le había prestado mucha atención hasta ahora. No le había hecho mucho caso a esta empresa. Hasta que vi este ato en SpineCigar. Y dije. Bueno. Vamos a probarlo. Estoy buscando. Llego tiempo buscando un consumible de este tipo. Porque la verdad es que el dripeo. Todo. Aunque te guste termina cansando. Bueno. Pues no sé qué le pasa a este motor. Funciona pero no tira todo lo que yo quisiera. Mejor un electrónico. Creo que me toca limpiar este motor. Porque no tira muy bien. Mejor con el electrónico. Pero vamos. En un mecánico funciona. Deciros nada más. Que. Que le ha traído esta. Le ha traído a España. Esta tanqueta. El Heracles lo ha traído SpineCigar. Que ellos también tienen las resistencias. No han hecho como otras veces. Que han traído la tanqueta y no han traído las resistencias. Hasta semanas después. O sea. Le han traído todo del tirón. Les he preguntado por las de 0,2. Y me han dicho que no las van a traer. Porque les parecen demasiado bajas. Pero bueno. A ver si alguna otra tienda las trae. O no sé. Por probarlas. Yo es por probarlas. Porque la verdad es que con estas me encantan. En fin chicos. Nada más que deciros. Nos vemos en la siguiente revisión. Que probablemente será de líquidos. Casi seguro. Porque tengo ahí. Tres marcas diferentes o cuatro. Para revisaros. Y os espero en la siguiente revisión. Así que nada. Suscribiros. Lo de siempre. Bla, bla, bla. Un abrazo. Pasad unas buenas vacaciones. Y hasta la próxima. ¡Gracias!